¿Tenéis a Aarta y a TAC? Sí, sí, creo que lo tenemos Necesito que se les libere automáticamente ¡Aarta! ¡Gabriela! ¿Gabriela? ¿Gabriela la abogada? ¿Gabriela qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha ido esto del ejército ruso? ¡No! En el anterior vídeo yo llamé al ejército, no me lo puedo creer la caja ¿Es una armadura? No, ¿cómo va a ser una armadura? ¿Estamos locos o qué? ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡What the fuck! ¿Unla caja del ejército ruso? ¿Cómo no has pedido esto? ¿Qué hay dentro? Me lo puedo llegar a creer ¿Dónde está haciendo carbón? ¿Esta caja? ¡Tú! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Por favor! Es mía, del ejército ruso ¿Del ejército ruso? ¿Qué mierda hay aquí dentro? Yo no lo sé, así que pregúntaselo a él ¿Qué mierda hay aquí dentro, Darta? No lo sé, pero no la puedes abrir ¡Una bomba! ¿Cómo que una bomba? No, por favor, mi caja no, por favor ¿Cómo que no puede? Por favor ¿Este tipo de mercancías a la cárcel? Por favor, mi caja Esto es súper importante No me lo puedo llegar a creer, mafiarosa Absolutamente todo el mundo Suscribiros al canal Para superar a Cristiano Ronaldo Es muy, creo que muy importante Mafiarosa vive al máximo Se está llevando a la maldita caja por ahí afuera ¡Aaah! ¿Tú guardas? ¿Por listo? ¿A aislamiento? No, otra vez No, no, no Por favor, ¿qué no se puede? Él se queda aquí ¿Y se queda aquí? ¿Qué prefiere? ¿Solo o con estos dos enfermos? Por favor, por favor, para allá ¿Pero cómo que enfermos? Si vivimos en la misma casa Por favor, hemos hecho un trato tuyo ¿Un trato tuyo? Mira, ya me estoy hasta la fe con todos estos tratos Me voy a hacer el puto aislamiento Me estáis jodiendo ya Caboña, puta madre Estoy loco, tío No puedo más, vale Déjalo ya Tío, el teri Madre mía, tío Pero González No se suponía que tú y yo hemos hecho un trato Un trato que no se basaba en que trajeras putas armas desde Rusia Más tiempo encerrados por el golpe de la casa Vale, ya ¡Tan loco! ¡Vale! ¡A la última misión! No, 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 no Cabrilla y la remontación es que pete un puñetazo Méteme el puñetazo Para, González Para, para, para Para, para ¿Qué para? Para ¿Qué quieres? Para Venga No lo toques No lo toques No lo toques Mire, si prefieres Para, para, para En esta celda Y alta En esta Para, para ¿Por qué? Vamos para la celda Vale, ya está, ya está No, 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 no No, 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 no Ya lo hagamos luego, ¿de acuerdo? No, para, para A ella no, a ella no Venga Y si quiere usted y yo Lo vamos a hacer a celda luego ¿Le parece? Venga A ella no la toques, ¿lo entiendes o qué, González? No, 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 no Porque esta es mi prision Y aquí las reglas las pongo yo, ¿de acuerdo? ¿Qué cojones? Madre mía del amor hermoso Pues estoy ahora mismo flipando Pero flipando, flipando, flipando y flipando Gabriela, ven, por favor Vale, necesito hablar 100% contigo 100% contigo Claro Pero Gabriela, ¿tú sabes lo que hay en la caja? No, no tengo ni idea de lo que hay en la caja Simplemente han venido dos sitios así, grandes Sí Rusos, me lo han dado ¿Vestidos de militares? Sí, sí, sí Me han preguntado si era yo la abogada, les he dicho que sí ¿Qué has hecho con esto? Ahora, uno, dos, dos Pero ¿qué pasó ahora con el tema de la caja? Que yo no tengo ni idea de qué Vale, lo que te quiero decir No tengo ni idea ¿Qué coño era? Caca de Teddy Caca de Teddy Caca de Teddy ¿Quién se hubiera tomado todo por el... Caca de Teddy ¿Pero qué te lo dices? Escúchame Que ni él ni yo seamos lo que hay ahí dentro Vale, muy bien Entonces si le tengo un puto en la caja Imagino que no pasa la caja Tampoco se lo metes en... No se lo metas No se lo metas No se lo metas Pero claro, la cosa es ¿Qué cojones hay en esa caja? ¿Qué crees que puede haber en la caja? Pesa mucho Yo pesa un montón Y claro, es como así Es que vamos a ver lo que hay en esa caja 100% Y quitársela a la policía Yo no puedo quitársela Pues entonces tendremos que hacer equipo tuya La cosa es... ¿Me explicas? Escúchame En esta caja A ver, ¿cómo te lo explicamos? Esta caja ni él ni yo tenemos ni puta idea Es de Arta La ha pedido él Pero eso es de Rusia Por eso... ¿Quién es de Rusia? Arta, yo soy ruso y soy español ¿Es ruso? Sí Esa caja es suya Yo no soy en Barcelona O sea, a mí me da igual O sea, a mí en Rusia Vamos sin más La caja se da suya Vamos, yo te aseguro que no la he pedido yo Con lo cual Ahora necesitamos Venga, tú le dices Ay, no, dale Es que guapo estás Y tú Importante Tienes que hacer Que me metan en la celda esa Porque en esta celda No hay salidos Que la abra Que la abra Tampoco la abras No, no, no No la abras No la abras No, no, no Que nadie la abra La tiene que abrir Arta Que no ha sido una caja Pues legalmente no puedes No, no, eh, eh, eh ¿Qué? Legalmente no puedes ¿Por qué? La tiene que abrir Arta Se da suya, ¿no? Pero la tenemos que revisar Para que sea una mierda Que habéis metido por aquí Hay que haber Habrán cuatro chorradas Habrán cuatro chorradas Serán medicamentos, seguro Medicamentos Sí Ahí no debe haber nada, tío No se piensen Que tú y yo Estamos, entre comillas Súper compinchados Yo estavo por el túnel Tuve el estrés Le robamos la caja Vemos lo que hay dentro de la caja La Walla se te da la sarta Porque es suya No puedes abrirla Adiós Llévatela bien lejos Justamente por el día Acompáñame a mi despacho, por favor ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de asuntos importantes ¿Qué asuntos importantes, González? Como el ejemplo de qué caja hay en esta caja ¿Vale, Arta? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Yo no sé lo que hay en esta caja Lo vamos a descubrir juntos Bro, para ella de hacerle eso, bro No le digas eso No le digas eso No le digas eso No le digas eso Que no lo sé No lo sé Yo te tengo que hacer caso a ti Y tú no me haces caso a mí de nada A ver, ¿qué quieres ahora? El bien para mi cliente Vale Mira, si quiere le podemos meter en esta celda Que es un poquito más grande Estará más cómodo ¿Me parece bien? No quiero Sí quieres No quiero Sí quieres Que no quiero, Gabriela Que no quiero Que no quiero Que no quiero Que no quiero Estamos siguiendo con el plan Escúchame Si quieres ¿Vale? No quiero ¿Me vas a hacer caso? No 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 y no Que no quiero No quiero No quiero No quiero Quiero la caja Que me deis mi maldita caja Que me deis la maldita caja La caja la te la vamos a dar Hasta que pase por revisión ¿Me has entendido? Vas a tener la caja si te vas allí Vale, yo la voy a conseguir Vale Tú hazme caso a mí y punto Vale Pues que me saques de género de aquí ¿Qué me has llamado? Nada Perdón ¿Qué cero me has llamado? Ya está No védeme en celda Pero Gabriela promete conmigo que vas a tener cuidado Te lo prometo Vale, ¿a dónde voy? ¿Me salgas? Vale, vale, ¿a dónde voy? Esta es mi maldita caja Es que la voy a tener 100% Nada, toques Entra Esta es mi maldita caja Primero Pasará por revisión Para ver que no lleva ninguna mierda Con la que te voy a meter por la nariz ¿Vale? Vale Pero que sepas que tengas cuidado con Gabriela ¿Vale? Como le digas algo que no me gustes usar Te reviento la maldita cabeza Sí, silencio ¿Vale? ¿No has entendido, González? ¿Entender el qué? ¿No has entendido? Que como le toques te lo juro que te parto la cabeza Intentalo Vale, mafia rusa Vimos el jodido túnelo por aquí Perfecto Hay que defender a Gabriela 100% Porque como el González le haga algo Te lo juro que le parto la cabeza Con permiso ¿Aquí? Ok Vale Ahora mismo está justamente por ahí hablando Cerremos esto Cerremos esto Y no ha pasado nada Se supone que ahora mismo están hablando en el despacho del director Pero la cosa es que vamos a aguantar de momento un poco ¿Vale? A ver lo que pueda hacer Gabriela Por favor que esté bien Vamos, si no ahora mismo yo entro y destrozo la cabeza al maldísimo González Porque es que ya se está pasando muchísimo O sea, muchísimo Esas cosas no se pueden hacer Vamos a ir al hospital ¿Qué mierdas hay en esta casa? ¿Y por qué se le ha traído a Arta? ¿Qué es preso de esta casa? Yo no sé nada Esta caja me la han traído amigos Yo no sé nada, yo no sé nada Mira, lo he oído suficiente Estoy escuchando cosas ahí que la verdad es que no me gustan, ¿eh? Explíqueme qué hay No lo sé lo que hay No lo sé Pesa un montón No tengo ni idea de qué es Eso lo tiene que mirar mi cliente No, eso se tiene que pasar por revisión primero ¿Entendido? Bonita, la revisión soy yo Igual que todas las personas que pasan por aquí Que la revisión soy yo ¿Eres tú? Sí Vale, vamos a entrar a la enfermería mientras tanto Buah, es que este lugar la verdad es que da un mal rollo, tío Da un mal rollo con la cápsula esa Roja Pero un mal rollo impresionante, tío El otro día aquí había un pavo súper raro, tío Pero súper, súper raro Aquí viven como un prisionero súper extraño Que no sé la verdad es que lo que está haciendo O sea, fijaros que su celda es totalmente roja No entiendo, con un montonazo de ventilaciones Que hay tres, como tres colchones La verdad es que no entiendo qué es esta máquina Pero vamos ¿Está bastante limpia? A mí no me toques así, ¿eh? Yo te le tomo lo que me diga la gana ¿No ha entendido? ¿Quieres que te dé una hostia como la de antes? No, no, no ¿Más? Mira Pero es muy buena, ¿eh? Como te gusta Pero tú no lo entiendes que no me gustas Yo no tengo que entender nada O sea, no tienes novia ni nada No, claro que no En esta prisión tenemos muchas novias Como tu princesita, por ejemplo Es que esto da muy mal rollo Imaginaros dormir aquí Y encima el pavo No sé qué hace Pero es que destroza esto literalmente O sea, es que imaginaros vivir así O sea, es que esto da un mal rollo impresionante No sé Esta persona es súper, pero que súper extraña Es una maldita silla de ruedas Aquí está lo del médico Aquí no sé lo que habrá literalmente Pero hay un maldito espejo Que estoy guapísimo yo Importantísimo Que ahora mismo estará haciendo Gabriela con el policía ¿No te interesaría que hagamos algún tipo de rato? ¿Tú sabes que el acoso no es legal, no? ¿Alguna cámara? Pero tú como eres policía No pasa nada Yo creo que no pasa nada Buah, 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 buah Tú y yo podamos tener Y yo a Karen, yo te doy esta casa Chicos, creo que hay que entrar 100% ¡Eh, eh, tú! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo cojas de escaparador? Vete, mira, vete Sinceramente Tú es que mataste tres veces Que ya metías calzado Yo lo único que quiero Es hablar contigo Es hablar contigo de ahí Yo sé perfectamente Lo que hay ahí dentro Y te lo voy a confesar ¡Ah, lo sabes! ¿Lo sabes? ¿Qué hay? No te lo puedo decir, Gabriela Vete, vete de aquí Hazme caso, por favor Hazme caso Luego nos vemos, guapa Eh ¿Qué? Para, vamos a hablar ¿Qué coño quieres hablar? Para, para ¿Para de qué? Bueno, pasemos a ver lo que es realmente importante ¿Qué coño hay en esta puta caja? Es una caja militar rusa ¿Quién hay ahí? Es la bojada ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces llorando? ¿Qué pasa? Que me han echado de ahí No puedo hacer nada ¿Cómo que te han echado? ¿De dónde? ¿De dónde? No puedo más Es que es el caso más difícil de todos ¿Pero de dónde vienes así? Pero... No llores, de verdad Toma una cuchara No, no No, déjala Déjala en paz Déjala en paz Militar rusa Efectivamente O sea, militar y encima de los vidos rusos Los locos estos de mía Sí ¿Qué tiene ahí dentro? Bueno, sinceramente yo no tengo ni idea de lo que Lo vimos ¿Qué es lo que está pasando? A ver, cuéntame Me ha dicho que de dónde venía la caja esta Que se llama el que era Yo no lo sé No, es que ni nosotros lo sabemos Es que sí que lo sabe O sea, es una caja que la han enviado del ejército De lo que sí, que el otro día llamó Y me han echado y están ahí los dos hablando Con la caja Con los policías, ¿no? Fua, es que te lo juro No sé qué puedo ver en esa caja Claro, todo mal, todo mal Claro ¿Qué hay en esa caja? Yo qué sé O sea, a mí me lo cuentas Ahora medicamentos o cosas raras Pero de aquí hasta que se la riquicen los policías No puedes abrir esto y sabes ¿Por qué no? Perfectamente que es ilegal ¿Cómo que es ilegal? Perfectamente sabes que las cosas Revisar los documentos que traen la cárcel Es totalmente legal Para ver si hay cualquier tipo de sustancia estupecialiente O cualquier tipo de material que pueda indiscriminarte ¿Has entendido? González No, lo puedes abrir sin que yo te dé el permiso ¿Y lo hacemos ahora? Escuchad Madre mía, tío Hay que hablar con harta Deja de gritar Hay que hablar con los policías o con harta Con alguien para que los saquen de aquí Pero mirad, este tío es un cerdo Es un cerdo Está loco, tío Me he dado cuenta ya Yo no quiero estar ahí más con el tío este Vale Pues dame un segundo que llamo a un superior Quédate aquí No quiero problemas No sé, chicos Yo creo que con esto hay que hacer una gran fuga No pinta ni cajas Ni nada En plan, me han esposado aquí 80 veces Me he cambiado de celda 80 veces Llevo contigo durmiendo no sé cuántos días No hay solución ya No cuentes para la fuga, eh Esto no, no, no es legal Pues que, ¿y qué? Pero piensa que es que no tenemos otra La misión es coger esto Llevarnoslo básicamente A la vida Y es que te lo juro que es que me da ya Hasta cuenta de que puede ser hasta una puta broma de alguien esto, tío Porque es que mi delito Claro Ya lo sé Es que entonces mi delito es falso O sea, yo no debería estar aquí No tengo ningún delito que me diga Que debo estar en la cárcel Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Si es que te conozco como si te hubiera parido, tío Tanto Décimo, onceavo Intento de escapatoria A la cárcel de aislamiento ¿Más entendido? Me cago en la leche Me cago en la leche, joder Me cago en la leche, González ¿Qué? Carta Nos podemos llevar bien Nos podemos llevar bien Si dejas de hacer de gilipas Si dejas de acosar a Gabriela ¿Lo entiendes? Con Gabriela haré lo que me dé la gana No, no vas a hacer lo que me dé la gana Porque ni esto es una madre Ni tu hermana, ni tu hija, ni nadie que tú puedas controlar ¿De acuerdo? Lo que tú quieras Tío de miedo Mafia rusa, la acabamos de cagar Bastísimo, tío Lo teníamos hechísimo Lo teníamos hechísimo Lo teníamos hechísimo Mafia rusa, creo que alguien está tocando el timbre Hostia, un militar Adiós Será para Arta, supongo Y estoy escuchando a los tacos de Gabriela En la puerta de la cárcel Gabriela, Gabriela Me cago de entrar otra vez ¿Qué es eso? Me lo ha entregado un militar Aquí, aquí, aquí En el armario este Vale, aquí, aquí, aquí Vale, ya verás La verdad, vale Porque es que a mí Me han metido aquí la policía Ya está, ya está Para que no se me ha metido Nadie Me mandan otra vez Pesa bastante Perfecto No sé lo que habrá sinceramente En esta maldita caja Espero que absolutamente Todo el mundo se haya suscrito Para reventar a Cristiano Ronaldo Y hacer que la mafia rusa Sea todavía más grande Y muy importante Abrir esta caja Que la verdad es que Tiene la misma apariencia Pero fijaros que no tiene Ningún lema de nada Vale, por favor, por favor Ah, el cielo está muy pegado Vale, perfecto Vale, y solamente faltan estos Olo, olo, olo Vale, perfecto Vale, perfecto A saber lo que hay Literalmente lo vais a ver Vosotros antes que yo Vale, aquí también falta Otro torce de celos Soy la peor persona Del mundo literal Tres, dos, uno Vosotros lo estáis viendo Yo no me lo estoy viendo Vosotros sí No me lo creo No me lo creo Esa bandera rusa Guau, esa bandera rusa Esa bandera rusa Guau, qué guapo Me parece impresionante Cómo me cuidan Los del ejército ruso Aunque ellos 100% son bastante Malos Por así decirlo 100% me llevarán A la mili Joder Yo no quiero ir para allí Pero es que fijaros No, wey No, wey No, 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 no No me lo puedo creer Que tenemos El traje oficial Guau, y es igual Que el mío Es igual que el mío Con las cosas estas Con el coso este De hecho Puede ser De hecho El mío desde mi casa Es que todo puede ser No descarto absolutamente nada Porque el ejército ruso Está literalmente loco No me lo puedo creer Aquí tenemos la boina El cinturón Perfecto Tenemos la camisa O sea, la chaqueta Por así decirlo El pantalón Tenemos las botas Y por último No puede ser Que tenemos Una maldita bala Una jodida bala Estoy flipando Incluso esto Sinceramente Yo lo que haría Es guardármelo por aquí La caja Aquí no vamos a Vamos a meter Para allá abajo Perfecto Y los vamos a cambiar Urgentemente Vamos, vamos, vamos Rápido Que no los vean Por favor Que no los vean Vale, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero la verdad es que esto Sinceramente No es nada, nada, nada Agradable, eh Vale, zapato fuera El otro zapato también fuera Mono este asqueroso Oh, oh, oh Venga Para afuera Fuera la camiseta Me la voy a dejar El reloj Me lo voy a quitar 100% Vale, importantísimo El pantalón Vale, rápidamente Literalmente me lo estoy quitando En medio de una jadilla cárcel Yo sinceramente Que no sé lo que está pasando Mientras que no me pillen No me pillen Vale, perfecto Vamos, salta Por favor Espabila Espabila en tu vida Vale, pantalón hecho Vale, perfecto Genial Vale, cinturón Y ahora solamente Falta el brazo Y la cosa es que Hay que esconder absolutamente todo Bueno, creo que eso no es problema Lo vamos a meter por aquí Las zapatillas abajo El reloj también abajo Toda esta ropa también Abajo, por favor Simplemente esto lo tapamos Con esto Y ahora hay que conseguir la caja Pero antes vamos a decirle A TAC lo que tenemos Ya sabéis que no vamos a escapar por este túnel La verdad Estoy cansado ya De todo el rato Partirme las rodillas Para escaparme de esta maldita celda Vale Y ahora Con todo esto preparado Soy literalmente Una persona de la mili De verdad Vamos a decirse la TAC Vale Con cuidado Derecha e izquierda No hay absolutamente nadie Que no hayan bolsas Que no hayan bolsas Que cojones Que estoy metiendo ¡Cállame! Eh, chicos Chicos ¡Sargento! ¡Sargento chivato negro naranjito! Hemos llegado para salvar ¿Qué es lo que había en la caja? No, esto es lo que había en una caja secundaria Que me ha traído ¿Qué te ha traído esto? La otra caja Me la lleva a escondiendo el policía todo el rato O sea, no está por ningún lado En la otra caja No sé lo que hay Pero 100% nos hará salir O sea, bro Me la suda, bro Sácanos de aquí ya No, grite, joder Sargento, orangután, chivarón, orangutón, orangutón, grito negro Literalmente soy ahora mismo ¡Segarnos de aquí! ¡Estoy de huevo, pato de ti! ¡Pato de ti! Y, bro, se ríe de nosotros, ya parece que esto es cachondeo Es que, bro, se me ha salido de la cabeza esta vez Real, bro, que ya estoy hasta bobeado estando aquí Yo no sé ni lo que hago ya Con el cinturón ese, que es de oro ¿Pero oro? ¿Sabe a chocolate? ¿Cómo va a saber a chocolate? Déjame probarlo No entiendo absolutamente nada Calma a tu maldito compañero ¡Sácanos de aquí! Necesito que calmes a tu maldito compañero Que sí, bro, no puedo hacer nada Pensa que solo puede por sí Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay una cámara y que pueden estar viéndonos ya ¿Qué jones hacemos? No sé, bro ¿Tengo que usar el traje para sacarnos, bro? ¿Cómo voy a usar un traje? Yo hice mi... Sí, pero me van a ver... El otro día yo hice pasar por policía Tú también Ya, 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 pero... Hoy se puede hacer esto, bro Escúchame, que me van a ver la cara O sea, que no me puedo pasar por mi mitad No, bro, o sea, es que... No, 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 así no Así no Voy a intentar hacer eso Pero la clave, tenemos que conseguir la caja grande Abrir lo que hay ahí Porque estoy seguro que 100% Si esa fue la primera caja que nos han mandado Y me dijeron que 100% ¡100%! Y 100% nos iban a sacar de ahí Ahí está la clave Y no esto Pero pues dale, bro Dale, dale, dale ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? Está aquí en la... Aquí en la zona izquierda está Vale A lo mejor, o sea, está... Estará donde la recepción, ¿no? Claro Vale 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 Justamente por ahí Es que fíjate que están totalmente locos Dale like 45.000 likes en este vídeo 100% vale No sé dónde están Pero yo ahora mismo voy a hacerme pasar por mi mitad Vale Hola, muy buenas Hola, buenos días Comandante Hola, buenas ¿Tenéis a Arta y a Tak? Sí, sí que los tenemos Pero... Necesito que se les libere automáticamente ¿Quién lo pide? El gobierno español El ejército ¿Por qué tenéis una bandera rusa? ¿Los he pringado? Cuenta, que sí El puto Arta que está dando un dios Dios, dios, dios Puto ataque Así que ya se vas a la caja, eh Puto ataque No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por tu culpa, bro? Por tu culpa, bro ¿Por qué por mi culpa? ¿Cómo que por mi culpa? Por tu culpa ¿No tienes sentido? Por tu culpa me han decidido a ti ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme esa idea más estúpida Pero aún no he dicho y funcionó Tu culpa Tu culpa Y de hecho, a ti también me funcionó No es mi culpa No tiene nada que ver esto, tío Mafia rusa Si queréis ver absolutamente todo lo que está pasando Tenéis todo en la primera línea de la descripción ¡Suscríbete al canal!